Bueno, vamos por la televisión. Vamos por la televisión, vamos a hacer un tecnamiento por si no llegamos. ¿Viste por ahí la caja negra? Sí, la caja negra. Voy a cojarla porque hay que sacarla. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a Sabri, que la amo. Después, un saludo a mis hermanos, que se cuidan, que se un forro. Bueno, mi vieja no, porque está en la casa. Ya, por lo tanto, si morimos, no es con mi vieja. Y no van a estar tristes. Yo, no estoy solo, te digo. Lo que pasa es que si morimos acá, muere el hijo. O sea, muere el banco. Mi vieja, no sé si pierde el laburo o no. Y también se moriré de hambre después. Pero nada, algo le vamos a robar. Pero igual le ponemos cosas, nos tiramos todo encima para salvarlo, ¿no? Sí, sí, nos ponemos todo encima, claro. Eso es una barrera. Yo dejo mi vida por Eric. Yo sé que, o sea, que por Eric, que... Que se apagaron los motores, se apagaron los motores. Que a la vez es mi familia. Bueno, la situación crítica, la situación tensa. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, yo también le quiero mandar saludos a mis amigos. Que siga adelante. Al coreano que no deja jugar de tenis, que... Que no lo abandone, se le va a empezar a agresar la panza y se le va a dejar a agresar los cachetes. Yo creo que está en su mejor momento, bueno, ¿no? Mentalmente sobre el tiempo. Bueno, lo demás, Beneto, Mati, Molto. Molto, para jugar al tenis, tenés que correr con tu novia. Es un consejo que nunca te lo dije porque me da... Te veo muy feliz, pero... Yo creo que es un gran consejo. Y se dice, según resultados, es probable que sea verdad. Pero no. Pero el amor es más fuerte, ¿no? El amor fue. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Y bueno, estamos llegando... Filmaremos el aterrizaje, pero por ahora estamos chivando. Porque esto es como ahí de... Y ahora se empieza a mover un poquitito, así que... Era una montaña rusa sin tornillos, ¿viste? Es más o menos así, pero... ¿Te tenés, Fred, el gordo, Agassi? Está el gurí. Está diciendo... No, no, no. No, no, no. No soy yo, es el pulso. Es... Es el avión que se está moviendo, no soy yo. Turbulencias. Buqueresti. Tenemos que ir a Buqueresti. Y bueno, tenemos que ir a Buqueresca con mucha denigr innovation. ¡Gracias!